Estamos al aire, estamos al aire, estamos con la entrevista de la noche, mi hermano Raymond Este hombre, eh... Mira que grande es ese De avetruz, dale Tienes que tirar la promo, eh, aprendan a ver esta vaina Señores, buenas noches, eh, nosotros vamos así, natural, lo hacemos diferente Esto es Socialita Music, la grasa Dame tirar la promo Tirar la promo, para que no se aquille Tirar la promo, ahí El artista invitado Lo sentamos en la silla caliente de Sosobrita Music Radio Dale Raymond Pues entonces ahora sí, míralo ahí señores, ya están en pantalla, eh Están aquí, esta dueta Que se unieron para hacer tiradera Y vienen a hablar de todo eso Y un chismás, Manduá, que no está aquí Está sin freno Y está... ¿Y por qué tú tienes que mencionar? Él dijo Mandrake porque Mandrake es la comida de nosotros dos Claro, normal, no es para niña ¿Cómo así la comida de ustedes dos? No, porque nosotros no teníamos lo que comer Y le metimos mano a Mandrake, a Mandroga Y a... Pasado vaina Pasado vieja Ok, vamos a empezar Vamos a empezar, vamos a empezar ¿De dónde... Villaman, tú y Mandrake eran pana ¿De dónde de repente surge esta guerra con Villaman? Porque yo sé que sin freno él siempre han chipiado Después que se me había conectado Pero contigo me lo encontré raro Nosotros éramos compadres, pero... ¿Eran compadres y toda la baila? Sí, compadrito Pero que entonces Yo le estoy tirando su fueguito a Rochi La cual Rochi me tiró primero Porque hay mucho... Ahí el público está como... ¿Cómo así? Que Rochi te tiró primero Claro Rochi tiró primero El público, el público en verdad está como medio loco Porque cuando Rochi tira Entonces no pasa nada Pero entonces viene Villaman y le responde Y dice que yo estoy buscando sonido Y entonces no entiendo Porque él fue que tiró primero Entonces que está buscando sonido a él Entonces cuando yo hice mi tiradera Salió Mandrake Tirándole a Rochi La cual no tenía que ver nada en ese pleito Porque a él nadie le hubiese dicho nada Ni Villaman ni Rochi Y él vino tirándole a Rochi Y tirándole a Villaman Tú me entiendes Hasta yo mismo sorprendí Cuando yo oí eso Digo que Villaman Que uh, digo Ah, eso fue la primera tiradera Sí, digo Pues yo a Mandrake Entonces me quedo callado Lo cojo caché Digo, está bien Vamos a dejarlo que el bregue Y viene entonces con otra tiradera más Digo que le di una tingola A Villaman y a Y al Potti Y no lo he visto más Entonces Tuve que mandarle su fuegazo Con mi hermano Sinfreno Que está aquí activo hoy Sinfreno Y la tuya y Mandrake Porque ustedes eran panas bacanos Sí, nosotros Uno dividió De que se rompió la arma Y tú sabes La vaina como que no estaban marchando bien En verdad Salimos bien Por la puerta ancha Por pasar un par de vainitas En el transcurso ¿Qué pasó? Pues seamos fogoneados No, vainita Tú sabes personal Que yo no quería ni decir La vaina Mandrake hijo de uno De que arranque la arma Claro Tú sabes que uno tenía que darle Hasta el pasaje Uno tenía que darle Al monstruo Bárbaro Dios mío ¿A Mandrake? Hasta el pasaje Uno tenía que darle Lo de la melma Lo del motoconcho Todo uno tenía que darle A Mandrake Ahora está ahí que tirándola a uno Por eso fue que le metimos Su fuetazo Claro No hijo de uno Y de todo Hasta nacimiento Claro Yo me quedo No porque no tenía cédula Y la cédula Tuvimos que sacársela también Malo ¿La cédula? No hombre no Ustedes están exagerando Para ver acá O sea que si hoy en día Él viajó también tiene que dar Gracias a ustedes Porque él no tenía nietos No porque uno no es cónsul No porque no Uno es cónsul Pero sin cédula No te dan el pasaporte Y sin el pasaporte No tiene nada No Cuando uno dice Que le sacó hasta la cédula Es un decir Para poner un poquito de más Pero lo que te queremos Dejar dicho Es que uno lo ayudó pila Cuando estaba en el army Y él se puso de malcriado ¿Salió mal a agradecer? Yo mandrake Claro Pues tú no leyes el nombre Y que es malocorita Pero para eso Malocor estamos nosotros Tú sabes que Él estaba sentado en esa silla Y él dijo que Él no lleva nada Personal con ninguno Ustedes dos Que ustedes son sus hermanitos No pero que nosotros No llevamos una personal Tampoco con él Nosotros lo que Le estamos arreglando su vida Tú me entiendes Porque él Él quiso como Sobrepasarse con uno Y él sabiendo De donde venimos Venimos del mismo batallón Es decir Del army Del mismo army Venimos del army Donde ahí Pasamos centro juntos Y él supo Cuál era la La habilidad de uno Y él quiere venir Y que a tirarle a uno Con un nosotros No mandrake Porque tú eres de la barquita Gran vaina La ambedroga De Campo Music ¿Sabes que cada vez que veo A Villamán Y a Sinfreno Siempre le montan su picante A mandrake Veo que Que el problema No es solo musical No es solo musical No, no, no No, Calle Music Porque en verdad Como te digo Musicalmente La cosa Llega a la tiranía Pero cuando llega A lo personal Eso existía Cuando era la guerra Con el lápiz En esos tiempos Que uno Lo cogía personal Y si se veía en la calle Peleaba Y toda la vaina Pero ahora mismo Tú sabes que esto es Musicalmente Y lo que uno quiere Es poner su respeto Tú me entiendes Tú me tiras Yo te tiro Y te monto Tú pura Tú me montabas Una pila Y yo te monto Diez pilas Espera Escúchame Que interrumpa Los muchachos Hace unos días Vi que mandara Que se aclaró El tatuaje del Army ¿Quién tatuaje del Army Viene por ahí? No, porque No, porque Que yo Como te digo Yo llegué al Army Fue para darle Para dar clases ¿A un soporte? Para dar clases Yo soy un general viejo Yo vengo de la vieja escuela Dando clases De hace mucho Entonces el lápiz Me dijo Ven que aquí Hay unos muchachos nuevos Que tienen que pasar centro Necesitan Un supervisor Vieja escuela Como usted Venga y Plántese Y yo me planteé Entré de ahí Y le bregué a los tigres Sin freno ¿Por qué tú le tiras a Roche? A Roche no Lo de Roche Te metiste Porque sabemos ya Que Roche le tiró a Mandra A Villamán Perdón Villamán respondió ¿Por qué tú le tiraste a Roche? No, yo en verdad Fue porque Vamos a poner ¿Por qué le tiró a Pucho? Vamos a poner Ya ¿Por qué le tiró a Pucho? Vamos a poner ¿Por qué le tiró a Pucho? Vamos a salirnos rápido El campeón ¿Por qué le tiró a Pucho? Vamos a poner No, pues representando Representando a quién Si a quién Que está representando Al lápiz Y él es pana de lápiz No, no Él es pana de lápiz Porque está representando a lápiz Él es lo que están viendo ahí Lo hicimos igualito Entonces fue la misma Y le dije Chao, venga ¿Por qué usted le tiró a la lápiz? Yo le tiré por lápiz Claro, porque que esto está así ¿Por qué no quemaron a Pucho ustedes? Es que Es que como te digo Pucho a mí nunca No, porque Yo de mi parte Yo de mi parte Yo ando sicario En la calle Es decir Tú me pagas mi cuarto Y yo me voy con el que me pagó mi cuarto Si Pucho me pagó mi cuarto Yo hago un featuring con él Y le tiro a todo el que venga Y el otro Si me pagó mi cuarto Hago un featuring con él Y le tiro a Pucho Es decir Yo no ando En bando Que lo esto Y lo otro ¿Por qué? Porque a la hora en cuando Que tú te vayas de un bando Cuando viene a ver Del bando que tú te fuiste Te traiciona Y se te pone enemigo tuyo también Porque ya Lo he visto demasiado Lo he visto demasiado Claro, hermano mío Entonces Esta vuelta está ahí Andar sicario El que me pagó Con ese trabajo Con ese trabajo Normal Así es que yo ando Ando sicario Sin freno ¿Por qué tirarle a Químico? Explíqueme ¿Por qué Químico? ¿Por qué Químico? No ¿Por qué Químico? No Si tú supieras En verdad El que quemó a Químico Más el tema En el último fue Villa Pero en verdad Con Químico Tú sabes que hay una vaina ¿Qué hay? Ajá No, que siempre habito Como un coquilleo Como una vaina Pero al final Al final Ustedes se aman Que Químico está tola Es tuyo Es tuyo Si Químico te tira Y te dice Espérate ¿Hay respeto para Químico? ¿Hay respeto para Químico? ¿Ustedes son de Elisabelita? A nivel no A nivel música claro Mío Con él yo troteé Manito con Químico Y otro tía en verdad Comiendo de todo Y que vainita Bajamos un desante Y cogimos cuatro panes Nos metimos una vaina Con todo el vacío Un tuti Tira de María Tira de María En los míos Espérate aquí María En los míos En los míos Entonces troteamos Vila Y también se salieron Un par de bailas De control Y tuvimos que quemarlo También ¿Por qué quemaste a Químico Si Químico no te ha hecho nada? ¿Cómo que Químico no me ha hecho A Químico me mando a trastar a mí? ¿Cómo así? No, no, no ¿Cómo que no me ha hecho nada? No, no ¿A Químico? Te hago una pregunta a ti Ajá Te hago una pregunta a su sobrita Ajá Tú eres altita Ajá ¿Verdad? Tú tienes un estudio Un ejemplo En Villaduarte Sí Yo vivo en la almirante Ajá Tú me llamas a mí Para que vaya para Villaduarte Hacer un disco A tu estudio So sobrita Que tú vives en Villaduarte Un ejemplo Llego a Villaduarte Donde llego en Villaduarte Tú no estás en Villaduarte Cuando llego me atracan Y tú llegando al estudio A ti te ven los atracadores Y no te atracan Entonces cuando pase esto ¿Quién fue que me mandó a atracar? Ay Ay ¿Te recuerdas el 5 Cuando atraqué a Villaduarte? Claro Entonces fuiste tú Que me mandaste a atracar Vamos al destacamento No está en el destacamento Aunque sea acompañándome Que es tu barrio El destacamento de tu barrio Tú tienes que estar conmigo ahí En el destacamento Acompañándome Averiguando que es lo que está pasando Te desapareciste Te apareciste el otro día Yo tuve que resolver todo lo mío Y recuperar lo mío aparte Solo Como un tigre ¿Lo recuperaste? Usted nunca Claro Recuperé lo mío Porque hice un tigre Y nunca me acompañaste En lo que estabas recuperando Al revés Lo que te desapareciste Te fuiste a España El otro día Con los cuartos de uno Que es de la cadena Y los cuartos de uno Que le quitaste Entonces fuiste tú Que me mandaste a atracar Si hubiese sido al revés Yo te apuesto Que hubiesen ido A los almirantes A meterme preso a mí A ti Imagínate que hubiese sido al revés Que él hubiese ido A los almirantes A grabar Y en los almirantes Lo hubiesen atracado a él Y a mí me hubiesen chanceado ¿Qué hubiese dicho Químico Hoy en día? Que fue Villamán Que lo mandó a atracar Entonces yo digo lo mismo ¿Y tú no hablaste Ese tema con él Y con Bici Guay Es que yo no tengo Que hablar con gente Porque el que habla Eso es para hablar Esto se resuelve tranquilo Yo resolví lo mío ¿Tú me entiendes? Y gracias a Dios Que no tuve que Que recibí ayuda de él Para recuperar lo mío Si no lo recuperé Como tigre que soy Bien Pero mira fuerte La declaración de Villamán Fuerte Siempre hemos sido fuertes Villamán La relación de Lapi Ustedes ¿Cómo está actualmente? La realidad ¿Te respondo yo O lo vas a responder tú? Bueno De mi parte Yo estoy bien con Lapi Yo no tengo problemas Con Lapi Lapi está todo Lapi está en su sitio Y se le da su respeto Al Lapi porque él le da El respeto a uno A la hora en cuando Que él no me dé el respeto Se le pierde el respeto A él también Le perdí un chin El respeto a él Un chin 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 ¿Cuándo? Porque ¿Cómo puede ser Que si un tigre Te mienta la malla a ti A los par de días Entonces tú vas a hacer Coro con él Un en sí Dominicano Que me miente la malla A mí Y matando muertas Mi mamá está viva Gracias a Dios Pero si un dominicano En sí Un en sí dominicano Me viene a mí Y me mienta la malla Mi mamá está andando muerta Yo más nunca hago Coro con ese ¿Me entiendes? Eso fue cuando Chelo Chao fue a subar Chelo Chao no Químico no salió En el remi De tu maldita madre Y escúchame la palabra Y salió Mentándole la malla al lápiz Y salió en el video Con los dedos parados Menceándole la malla Y ahora Taddy que estamos juntos Que somos con pinches No me hablé de eso Ahí le perdí Un chin chin El respeto al lápiz Un chin chin Un chin chin Pero el lápiz está todo Es de los míos Sí, Fren El lápiz y tú También, ¿no? Está todo en verdad Se han hablado Hasta el par de vaina Viene el par de vueltas Viene el positivo Vamos a esperar Porque tú sabes Que él fue que No que creó a uno Porque uno viene creándose Desde el 2005 Cuando yo estaba viendo A esta gente ya subiendo Te ayudo Te dio tu manita al lápiz No sea mal creado No, no, no Mis oficiales en el género Claro, claro Eso no se puede enconder Eso no se puede enconder No, no era invisible En verdad Puso a uno en la vaina A donde la gente te viera No me entiendes Bien Y eso se agradece Todo frío, claro Ustedes van a seguir con guerra ¿Con qué vienen ustedes ahora? Mejor Ya no diga Que ustedes vienen Un dembow En tiradero Nosotros Como te digo Nosotros estamos activos Y el que respondió ¿Tú sabes que la marcó? Está bien Pero el dembow Tú no ves que Mandrake Tuvo que irse a tirarle a Paramba Oye, oye a quien A Paramba Y le tiró en dembow Y Paramba le respondió en rap Entonces ¿Qué rapero eres tú, mi loco? Que tú eres de la barquita Gran vaina Las pedronas Público Mira, Mandrake En verdad No es de izquierda personal Porque esto es música Es para Medino Trapeando Pero Álvaro Ay, tú estás desacreditándose A tus fanaticados Abusador Sí, un vieje cuela Que tú estás claro Que también era para ti Abusador Tirándole a Paramba En dembow Y a Paramba Abusador No, no, no hay fuerza Tienes que trancarte En un estudio Y vamos a ver Si tú te consideras Que no estás ayudando a Dano Entonces le ayudas Ayudaron a quien No, no, como él lo quiera ver Ayudaron a quien ¿Y por qué tú dices así? Es que tirándole a Paramba Como que él dice Tirándole a esa vaina No, porque el público No, esa vaina no Sino que el público Conoce a Paramba Que lo que ejerce Es dembow Ajá Tú no conociste a Paramba Como haciendo rap Tú lo conociste como dembocero ¿Sí o qué? El Radel ¿Qué tú opinas? Está bien Para mí me sorprendió Te sorprendió Claro Para mí Para mí me sorprendió Tú me entiendes El rap que hizo Paramba Cuando yo vi el video Me sorprendió Porque para mí Paramba No rapeaba Tú me entiendes Para mí Paramba Lo que hacía era dembow 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 Y ahí el bregó ¿Quién va ganando? Paramba o Mandrake Oh Para mí está ganando Paramba Porque le hizo el rap Y esto es de rap Que se está hablando Esto es de rap Que se está hablando Claro O por qué fue que Que el Fotel No le ganó a Roche Porque el Fotel Le vino en trap Y no le vino en rap Eso sonó una vez ¿Cómo así? La realidad Eso sonó una vez Ustedes aquí lo discutieron también Que por qué Fotel no le devolvió A Roche en rap Sino que le devolvió En trap Y por eso Dice que perdió la guerra Pero es fuerte Lo que tú estás diciendo Que el Fotel Perdió la guerra No, no, no Yo no estoy diciendo Que el Fotel perdió la guerra Yo estoy diciendo Que ustedes dijeron Que el Fotel perdió la guerra Porque le tiró Porque le tiró en trap ¿Tú me entiendes? Por eso Así que Tranquilo Yo no recuerdo Yo no recuerdo Pero yo no recuerdo Ah Pues busquen Busquen su cosa Busquen su cosa Ese archivo Busquen ese archivo Del FBI Busquen ese archivo A mí me llegó Un mensaje Ahora mismo Ahora mismo Que dice Que El señor Villamán Está filmado Nuevamente Y que está filmado Por un dembocero ¿Es real O es falso? Que yo estoy filmado Por un dembocero Te llevó una información Ahora mismo A mí me llevó una información No pues yo quisiera Que tú me dijeras Información Para yo llamar Al dembocero Y decirle Que me dé mi cuarto Porque si me firmó Un dembocero Villamán Si me firmó ¿Tú me entiendes? Eso No, 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 no Si, si Si, si Si, si Si tenemos Si tenemos Como te digo Con manyao ¿Qué es lo que hay? Manyao de lo mío Personal Mío también Mío personal Un saludo a mi hermanito ¿Se firmó o no te firmó? No, no me he firmado Manyao, Manyao no me ha firmado Si tenemos Como te digo Un acuerdo Donde Estamos trabajando juntos Cero firma De por medio ¿Tú me entiendes? Si Yo me Yo te ayudo Tú me ayudas Estamos Entre los dos Nos estamos ayudando ¿Tú me entiendes? Entonces Manyao ha sido una de las personas Que fue En un tiempo Podríamos decir Enemigo De Beethoven En Villamán Porque él Le tiró a Villamán En una época Y Villamán le mandó Claro Le tiró a Villamán Yo recuerdo Sí Él salió tirándole a Villamán En verdad Es decir La ley que hay que hacer Para Pegase Tirar a Villamán Si tú O saca la O saca la historia Desde que empieza La historia del rata El día de hoy Tú el que querió Pegase Tienes que tirar a Villamán Si empiezo a sacarte cuenta No terminamos hoy Lápiz Te tiraban de Pegase Claro Cuando usted estaba En el sonido Lo correcto Claro Compló entero El compló entero Es más Hicieron el compló Para Villamán Para estar en contra de Villamán ¿Cómo así? Por eso fue que le pusieron compló O tú tú vas a hacer El compló O tú entrate hoy al género No porque yo sé Yo te vengo de Claro De cuando mi hermanito Tony Haslú No El Lobo El Lobo fue que los reunió A toditos Y lo aconsejó Y le dijo Miren Para bregar En esta vuelta Hay que tirar a Villamán Y ellos entonces Hicieron el compló Entre Joa Tocicro Lápiz Consciente Punto Rojo Y más ha llegado Y de ahí arrancan A tirar a Villamán Bien La relación tuya Con Tóxico Y ustedes Con Decentes ¿Cómo están Con los muchachones? No, no, no Bien, dale Sin freno Dile tú Bien, bien Con la mayoría del género ¿Cómo te opinan De la tiraera Chelo Chá? Chelo Chá De lo mío personal Un saludo a mi hermanito Chelo Chá ¿Quién ganó? En verdad Químico o Chelo Chá Yo Químico ¿Quién ganó lo barrio? En verdad No de que no Me involucre Lo de la cadena Nuevo Ya es una pregunta No el personal No voy a aclarar No voy a responder Ok De mi parte De mi parte En la tiradera No hablando En la lírica ¿Tú me entiendes? Sino en el disco entero Para mí Lo que hizo Chelo Chá Fue algo durísimo ¿Por qué? Porque él usó Tres géneros En una sola canción Él te empezó con trap Después te cruzó a demboy Después te cruzó a rap ¿Tú me entiendes? Te hizo tres vainas En una sola Entonces eso es algo Que tú tienes que decir Wow, bárbaro Qué bacanería ¿Tú me entiendes? Ay Chelo Chá Te doy una lucha Yo en verdad Chelo Chá En una Yo lo que me hace Como un año Un año y pico Tú sabes que yo No van a responder Porque oye lo que pasa Oye lo que pasa En verdad en el género Que eso Ya mal lo saben Lo tienen que ir viendo Tú le tiras a una gente Que está a este nivel No el leito de aquí Tú sabes que no te va a corear Porque no te está viendo Eso pasó con Químico Al inicio Con Fotel Él tirando la foto El pila Fotel Nada de verlo Dígui que no lo vea Ni que no lo vea Sí, no Dígui que no lo vea Después que el loco ¿Me entiendes? Yo me recuerdo el momento Él quiso entonces Venir ya Dígui que responde De él Y de todo eso mismo Está pasando con tono social Conmigo mismo Con Villano Y a Villano Que él le tira Mantiene la responde Porque ya te ha establecido De hace años Pero oye yo Que lo que tengo 2014 para acá Tres años Cuatro años en el género Le he tirado a par de ponentes Y no han querido responder Pero despreocúpate Sin freno Que el que no responde Perdió No, claro No te lleves Dígui que no me responde Que no me responde El que no responde Perdió Será miedo Y ya Dígui que no No sé En verdad Lo que quisiera No sé Que cualquiera de ellos Responda Para mí yo sigo invito Sigo invito Claro Porque si tú vienes Primero y me tiras Y después vengo Y yo te quemo Y tú te quedas callado Te quedas callado Entonces yo Te metí la mano Entonces Rochis perdió Y no tiene valor Para seguir tirando Porque le llegó Él sabe que lo que Que no tiene valor Para seguir tirando No tiene valor Para seguir tirando De Capo Music Mira, hace una semana Veo que LAPI Hace una publicación Como que viene Nuevamente con el ARMI Con ese proyecto Si lo llaman a ustedes Por separado ¿Qué le exigirían ustedes A LAPI Para pertenecer al ARMI Ay, qué pregunta Bueno De mi parte Tendríamos que hablar Un poquito Un chinchismo Más claro De lo que hablamos La otra vez ¿Me entiendes? Porque la otra vez Filmamos contrato Hicimos muchas cosas Y a mitad Mucho antes de mitad Del contrato Porque el contrato Era de que por cinco años Y mucho antes De mitad del contrato La cosa se debarató Y se debarató Sin uno tener la culpa ¿Me entiendes? ¿Y la realidad ¿Por qué se debarató El ARMI? Bueno, ya eso Tú le preguntas LAPI Ustedes pueden Tú, tú, más o menos Tienes que saber La realidad ¿Por qué? No, porque son Cositas que Como te digo Que después Si uno se pone a hablar La dicen Villamán Dijo ¿Me entiendes? Entonces yo prefiero Que tú le preguntas LAPI Y que LAPI Diga ¿Por qué El de barato El ARMI? Todo el mundo Se ha quedado Con eso en la mente ¿Por qué De barato El ARMI? Pero ya ese chisme Ha rodado Y qué loco Tú sabes Por qué fue Esa sobrita ¿Con qué vienen Ustedes próximamente? ¿Van a colaborar En el dembow Que manda un par De demboceros O vienen con proyectos Individuales? Dale, sefre Yo vengo con una cosita Junto a mi hermanito Nipo A Nipo Yo solo lo veo Claro Saludo a Nipo Mi hermano De nosotros Hay una vainita Que se llama Mi empejito Que ya tú sabes Viene con su video Y de los dos Juntos a él Y usted sabe Estamos trabajando Más o menos Por igual Porque yo vengo Con una cosita Con mi hermanito La manta Que se llama Que pejea Que pejea El tuyo se llama Espejito Y el mío se llama Que pejea No, no Porque Lo de él Espejito Espejito Lo mío es Que pejea No, espérate Yo solo lo voy a demandar Porque son igual Al tema de él ¿Cuál? Yo solo voy a demandar A Mandrake Por el tema ¿Por qué? Por 5 millones Por 5 millones Pero Mandrake ¿Y de dónde Mandrake Va a sacar 5 millones? Pero Mandrake Viajó Y hizo una gira Hablando de eso Tú vienes con una gira Gracias a Dios Gracias a Dios Sí tenemos una gira Para Europa Por toda Europa De Bombón y a los Fokers Bien, está bien ¿Cómo te sentiste tú? Tú que tenías Una guerrita Con Fokers Y que de repente Como que la vaina Se bajó pan Y te sorprendieron Ven, vamos a ser televisados Vamos a llevarte de gira No, en verdad En verdad agradecido ¿Tú me entiendes? Agradecido Claro, claro Agradecido Por esa Por esa actitud Que ellos tomaron A través de lo que es Mi carrera ¿Tú me entiendes? Y es un apoyo Que uno Uno lo ve bien ¿Tú me entiendes? Porque es mi primer viaje Mi primera gira Es tu primera gira Claro Y tú sabes que El público dominicano Tiene eso malo Que si el artista Por más talento que tenga Si no viaja Ni tiene dinero Para ellos No es artista ¿Tú me entiendes? ¿A qué se debe eso? No entiendo Porque antes No había dinero Y todo el mundo era artista ¿Tú me entiendes? Entonces hoy en día Hay algunos Que no tienen dinero Y no han podido viajar Por ciertas cosas Y para el público dominicano Eso no son artistas Eso en verdad Es al dominicano Entonces eso está mal Claro Eso está mal El dominicano Ve a un aldeano A un cancerbero A un fulanito Y le dan un respeto Y se vuelven locos Y se vuelven locos Se ponen locos Claro Es lo mismo No entiendo ¿A qué tú crees Que se debe la actitud De los fanáticos Que han tomado En estos últimos años ¿Quién ha sido lo culpable? No En verdad No puedo Señalarte a alguien Tú me entiendes No puedes decir Fulano es culpable Porque los fanáticos Tú me entiendes Porque el fanático Viene El fanático es como la moda Cambia cada tres meses Cambia cada tres meses Claro Es decir En un tiempo Está un ejemplo Está el alfa Está todo el mundo con el alfa Después viene otro tiempo Está el mayor Está todo el mundo con el mayor Después otro tiempo Está un ejemplo Chimbala Está todo el mundo con chimbala Tú me entiendes Es decir El público está como Está por moda Por moda Por lo que suene Ellos están O sea Podríamos decir que los fans dominicanos No son leales A sus artistas Hay algunos que son leales A sus artistas Pero la mayoría Están en lo que suene ¿Me entiendes? Están en lo que suene En lo que suene Él dijera que Carol G es la reina Porque la Queen Tiene un tiempo que no suena Entonces También pasa entre los artistas En República Dominicana Villamán es un ícono Villamán tiene 15, 16 años Haciendo música En un momento determinado Llevar el género En tus hombros Sí Y nadie te lo reconoce Hoy en día En verdad Hay algunos artistas Que reconocen ¿Me entiendes? Porque en ese tiempo Los que son artistas Hoy en día Eran fanáticos En esa época ¿Me entiendes? Entonces Los que eran fanáticos En esa época Hoy en día Son artistas Y tienen otro tipo De fanáticos Los que son fanáticos De los artistas nuevos No conocen De la trayectoria De Villamán ¿Me entiendes? Hay un público Que nada más Es del lápiz para acá ¿Me entiendes? Hay un público Que dice No, que el lápiz Fue el que metió el rap Que el lápiz Fue el que hizo esto Que el lápiz Fue el que hizo lo otro Pero Mi hermano Antes del lápiz Había algo Que venía Surgiendo para arriba Donde el mismo Lápiz estaba Como fanático Que no era ni exponente En ese tiempo ¿Me entiendes? Entonces Al público Hay que abrirle la mente Y decirle Ustedes mismos Tienen que son Los voceros De nuestra música Tienen que Tratar de aclararle Al público De donde viene La raíz ¿Me entiendes? Porque hay muchos Que no conocen La raíz Y nada más Se están comiendo El fruto ¿Entiendes? Cuando se comen El fruto Dicen Ay que buena Esta manzana Pero no saben La lucha Que se cogió Para poder Picar el hoyo Para poder Sembrar La semilla De esa manzana Echarle agua Hacerla que creca Para que hoy en día Tenga fruto Y venga un público A comérsela ¿Te sientes mal tú? ¿Te sientes mal Con el público Dominicano? Que en un momento Disculpa Estoy un poco agripado Que en un momento Determinado Dicen o mencionan Pilares del género A un 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 No, no, no No me siento mal Porque lo veo Como Como que tan Pobre de información ¿Tú me entiendes? Pobre de información Claro, tan pobre de información Y a la hora en cuando Gracias a Dios Que también Los mismos artistas Que tú mencionaste Como Como Pilares A la hora que le preguntan Y le preguntan ¿Y Villamán? ¿Tú me entiendes? Ellos dicen No, espérate Villamán estaba ahí Antes de yo arrancar Villamán estaba ahí Antes de los otros ¿Tú me entiendes? Bien Eh, eh Sin freno Tú tenías Una firma Con un ¿Una ficha? Una firma Ay, vey, vey ¿Cómo? ¿Cómo? Una, no Tres fichas Eh, la prensa que Más ficha Que un dominó Tienes sin freno Rayo Rayo No, no Está firma Con DJ Randy ¿Qué pasó con eso? No tenemos Trabajando ya No, no No había Ninguna firma Así Exactamente Algo Rayado Un contrato Si no Vainita de trabajo ¿Tú me entiendes? Como pasó con Abelino Con el Que era algo más o menos así Era como una vaina Como por sonido ¿Me entiendes? No fue un contrato No, no, no Con el Almi Usted estaba filmado Por Sí, sí Pero No, pero no Con contrato Y todo Por cinco años Sí, pero no O sea No dije con precio Vamos a poner Dicé tanto Y un vehículo Y un que se yo ¿Qué me entiendes? Como el sueño Que vendió el lápiz Yo creo que Pues sí Pero todo frío Con el año Está todo frío No es verdad Porque una vez Nos dijeron A ti no te dijeron A ti no te dijeron Me va a ser Me va a mentir Me va a ser mentir No, no Porque una vez Nos dijeron a nosotros Hay carros Hay carros Carros pa usted Carros pa usted Carros pa usted Hay tanto Y nos vamos de gira Por Nueva York Y toda la vaina Hasta el sol de hoy No nos aguantamos Adiós Mira el manager mío Que ya Porque el lápiz El manager mío No le gusta Que hablen del lápiz Dale Estos tigres Estos tigres Estos tigres Estos tigres Estos tigres Estas sobritas Estas sobritas Te gusta esa chelcha A ti Estos sobritas Te encanta Al un llamado A los tigres A los que le tiramos El tema Que fue a quienes Aquí ustedes Declararon un atre Que fue Kymiko Mandrake Y Roche Cualquiera de los tres ¿Cuál llamado Que quieren hacer? No, hasta una pullita Que suelten Para desgranarlo de nuevo No, de mi parte Ya ellos han tirado Mandrake Está tirado A los dos Roche De nuevo respondió Mandrake Yo le suelto Papá hueledera También antes de él ¿Cómo es? Papá hueledera Yo lo bautice Venga papá hueledera Y yo lo bauticé Como Mandroga ¿Qué mandrake huele? Muchos siguen ustedes No, es que él no huele ¿Qué me ha dicho? Ya el taque hiede Ya él no huele Ya el taque hiede Ahora mismo Ya tú sabes Atención Mandrake Atención Mandrake Atención Roche Atención Químico Yo me quillo con ese Con el segundo Que tú mencionaste Con el tal Roche Porque él dice Que el Ra Que el Ra volvió Que él trajo el Ra de nuevo Mi loco Usted fue Que se puso A hacer Ra Ahora No hable Que el Ra volvió Que el Ra nunca se ha ido Cuando usted llegó Usted encontró Ra Y hasta el sol de hoy Todavía hay Ra Y usted se retira Y va a ver Ra también ¿Qué es lo que usted está hablando? Dice que usted Y que usted trajo Ra ¿Cuál Ra usted trajo, hermano mío? Si usted hubiese traído Ra Usted hubiese traído A un A Aunque sea Con Con la ola de usted Usted hubiese metido Aunque sea 15 altitas más Rapero duro Igual que usted Que se enganchan por usted Pero A tú el que usted encontró Usted lo encontró enganchado Hermanos míos Usted no encontró a nadie Que se enganchó Después de usted Usted fue que se metió ahora A hacer Ra No que usted trajo Ra Olvídese de eso De Jesús Loquera Fuerte mensaje De Villamán Para Rochi Sin freno Agradecerle la visita Por acá Una entrevista Y otra cosa Hay que aclararle Hay que aclararle a la gente Que él dice también Que él se metió con Ra Y él no se metió con Ra ¿Cómo así? Porque ha tenido 7000 Dembo El Dembo que Enderson No fue en el Locotrón En el Locotrón En el Locotrón En el Locotrón Remis Ajá Y que eso Eso es un Ra Un Dembo Es un Dembo Un Dembo Entonces no me hable a mí Dique que tú Dique que tú eres el más rapero del mundo Viene más Dembo de Villamán Para la calle Yo no Yo estoy haciendo de todo ¿Qué tú quieres que te haga una balada? Yo te la hago Sin freno Pero apartalo de Nipo ¿Con qué tú vienes? Vienen como 6 Demas Juntos Con su video Se van a enfocar en Ra En trap Sí Yo estoy loco En verdad Por lo que te dije ahorita Pero si no tiran ni nada No nos vamos a enfocar Y que a seguir cantando Y que va a seguir Ya le da su banda Y seguimos creando ¿Y si ellos tiran? Los dos vamos para atrás Los dos Ahí mismo De una De una Pero podríamos decir Que el mandra Que cogió miedo Porque el mandra Que le ha tirado los dos Y ahora no dice nada No pero es que él estaba abierto Dice que Villamán Que fulano Que donde están Te mandamos Mandrake A que le tire a Paramba Que ese es tu liga Vete para allá Tírale a Paramba Que ese es tu liga Loco viejo Señores Claro De esta manera Terminamos la entrevista Con estos dos Turpenos Mandando fuego De las redes sociales Oye que lo que Sí Villamán oficial Por Instagram Beethoven Villamán Por Facebook Y la gente de España Que esperen a Beethoven Villamán Que vamos para allá Desde el 20 de Temer Desde el 20 de Temer Claro en adelante Vieja escuela tour Beethoven Villamán Esperen eso Dale sin freno Ocho y medio Bárbaro Te tiraste en vivo Atención continente Pero la vieja escuela Estará por allá A partir del 20 de Temer Beethoven Villamán Con todos sus éxitos Todo el dominicano Apoyar a Villamán Que está ahí Picante Continuamos Ok Ok Yo Yo